De un paro cardíaco falleció Otón Cortés Vázquez, acusado de haber formado parte como segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994. Otón jamás se mudó de Tijuana, pese a tener muchas complicaciones por su diabetes e insuficiencia renal, e incluso en el 2019 sufrió un coma diabético. Él fue chofer del excandidato presidencial priista, y ese 23 de marzo incluso lo acompañó a Lomas Taurinas, donde lo asesinaron. En enero de 1995 fue detenido, tras la acusación de ser uno de los asesinos, por lo que fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez, pero luego fue absuelto. Cortés siempre alegó su inocencia, e incluso acusó al fiscal del caso Colosio, Pablo Chapa Besanilla, de torturarlo para declararse culpable.